Autoridades locales se reunieron y brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer el plan denominado Navidad Segura, que tiene como objetivo mantener el orden en la ciudad ante la llegada de las fiestas navideñas. La reunión ha sido presentar el plan de acción para la campaña denominada Navidad Segura 2023 y Año Nuevo Seguro 2024. Nosotros, como entidades que tenemos responsabilidad de salvaguardar la tranquilidad de los vecinos de ICA, nos hemos reunido con la finalidad de elaborar este plan que va a iniciarse este sábado hasta el 31 de diciembre. Este plan contempla una serie de acciones que están programadas, contempla también las dependencias y entidades que van a ser responsables de las acciones que se han señalado. Involucra a la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, a las sugerencias de desarrollo económico local, la subgerencia de gestión de riesgo de desastres, la Gerencia de Protección del Medio Ambiente, la Gerencia de Transportes, y las entidades como el Ministerio Público, tenemos aquí la presencia del fiscal Elotor Salas, tenemos también a la Sucano, representada por el coronel, que nos acompaña en esta segunda reunión, y tenemos a las autoridades policiales, el comandante Porras, el coronel, que con su presencia están apoyando esta labor que esperamos sea un éxito. La finalidad de todas estas acciones, señores, es prevenir lo que por estas fechas todos sabemos que va a concitar el interés de muchas personas. Sobre todo, vamos a intervenir en los mercados, vamos a intervenir en aquellos lugares donde se va a concentrar la mayor cantidad de público, y vamos a realizar acciones para poder liberar las calles y las avenidas del comercio ambulatorio. Sabemos que el reto es difícil, sabemos que el reto es enorme, pero aquí estamos todas las entidades comprometidas para poder dar cumplimiento al plan que sea programado. Tenemos una directiva de nuestro alcalde, el ingeniero Carlos Reyes Roque, y en esta reunión, que es la segunda, ya prácticamente ha quedado definido cuáles van a ser las acciones y el rol que va a cumplir cada dependencia y cada entidad que está comprometida en estas acciones. Hemos encontrado mucho interés en los representantes de las entidades de los diferentes sectores, y eso es una buena señal para poder dar inicio a lo que estamos programando. Y quiero trasladarle la noticia a los vecinos de que vamos a esforzarnos y vamos a trabajar hasta el 31 de diciembre con la finalidad de poder darles la seguridad que ellos necesitan. Yo hago una invocación a los señores que realizan labores en el comercio ambulatorio para que tomen sus precauciones del caso y se acerquen a la municipalidad para poder conversar con ellos e indicarles cuáles son las medidas que nosotros vamos a implementar. De no ser así, vamos a, de acuerdo a las normas, a realizar las acciones que correspondan para liberar las calles del comercio ambulatorio. No es posible que las principales calles de la ciudad estén aborratadas, aborratadas de ambulantes. Eso lo tenemos que controlar, lo tenemos que regular y lo tenemos que erradicar. Y con el apoyo de las Fuerzas Amigas, que es lo que va a complementar nuestro trabajo, está orientado a toda la diversidad de actividades previas a Navidad y Año Nuevo, desde establecimientos comerciales, espectáculos, temas comerciales, prevenir temas de salud por lado de la intervención de establecimientos, mercados, supermercados, de cualquier denominación y tamaño, en el sentido de cuidar que lo que llevan a casa en esta fiesta navideña sea con calidad. También ver el tema de control de los juguetes, artefactos que también son adquiridos por los padres de familia para sus menores hijos, que tengan todas las condiciones. Aquí a mi espada me acompaña también la representante de la Dirección Regional de Salud, con quien ya estamos haciendo trabajos previos, de forma preventiva y sensibilizadora. También a través de mí, o parte del equipo, y como todo el Estado de la Municipalidad, formamos parte de la subgerencia de seguridad ciudadana, que ya se sabe que viene a ser un trabajo notable y ha dado significado a resultados para esta gestión. Estamos trabajando en los mercados alrededores para poder mitigar, reducir, y poder mejorar la aglomeración de comercio ambulatorio. Es decir, el trabajo es un trabajo integral, no solamente salud económico, todas las áreas competentes, funcionales, y que tienen una capacidad fiscalizadora para poder prevenir. Poder decir al ciudadano que esta gestión, el gobierno central, le está buscando su seguridad, su integridad, en todo lo que corresponde a estas fiestas hasta aquí. El objetivo, que quede bien claro, hoy ha sido, en primer lugar, como he indicado, todas las instituciones han sido convocadas para implementar el plan de Navidad, que tiene que ver con fiscalizaciones de parte de la municipalidad. El tema de la seguridad ciudadana, ya lo explicó también el comandante Polonel, es un programa aparte, que también ya se está trabajando, pero sobre todo lo que nosotros queremos alertar hoy día, y queremos que ustedes también nos ayuden, y es que queremos una Navidad y un año nuevo, donde haya seguridad, donde cuidemos, creo que todos estamos conscientes de que son fechas festivas, de unión de la familia, y en algunos casos también, fin de año, fiestas festivas. Pero yo creo que nuestro llamado, sobre todo, es a todos los comerciantes que están en los mercados principales, la sugerencia de gestión de riesgo de desastre va a visitarlo, para darle las recomendaciones, con la finalidad de que todos trabajemos por la seguridad, los implementemos adecuadamente, trabajemos preventivamente, a fin de evitar accidentes, en esta temporada navideña y de fin de año. Básicamente ese es el tema, igualmente todos los establecimientos que quieran hacer actividades de tipo comerciales, también de espectáculos, que también de la misma manera, no cumplan con todos los requisitos, con la finalidad de no tener inconvenientes. Lo que hoy queremos, sobre todo, es trabajar de manera preventiva, alertamos a todos, y están todas las oficinas, tanto de gerencia de desarrollo económico, de gestión de riesgo de desastre, esteme de tránsito, están dispuestos a prestar todo el apoyo necesario. Yo creo que si todos trabajamos en ese sentido, de manera preventiva, tratando de evitar problemas de seguridad, pues vamos a tener fiestas navideñas alegres como corresponde y sin tener daños a tanto materiales y también, en todo caso, daños a las personas.